Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale al Señor el descanso eterno, y brilla para él a los perpetuos, y descanse en paz. El alma de nuestro hermano, Abelardo Cattelán Navarro, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme, y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ofrecemos pues este santo rosario por el eterno descanso de nuestro hermano, Abelardo Cattelán Navarro. Pedimos a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre Santísima, su eterno descanso. Encomendamos también de modo especial a su familia, para que nuestro Padre Dios les fortalece con su Espíritu Santo. Los misterios que vamos a meditar son misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame a nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación, y en el Señor de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo, gran Señora. Si por tu sangre preciosa, Señor, le has redimido. Que le perdones, le pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él a sus perpetuas. Descanse en paz. Así sea. El alma de nuestro hermano Abelardo Catalán Navarro, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Segundo misterio, segundo misterio, este, luminoso, las bodas de Cana, el milagro en las bodas de Cana. Padre nuestro, que es nuestro, tu reina hará. Padre nuestro, que es 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 nuestro. Tu reinarás, oh Rey bendito, pues tu dijiste reinaré. Reina Jesús por siempre, reina en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que te maría la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que te maría la nación. Padre nuestro, que tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en tu municipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Si por tu sangre preciosa, Señor, le has redimido, que te bendore este pido por tu pasión gloriosa, dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para él y la hermosa. Descanse en paz. Así sea. El alma de nuestro hermano Abelardo Catalán Navarro, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Tercer misterio luminoso, la predicación del reino invitando a la conversión. Tu reina, a nuestro suelo, te prometemos nuestro amor. Oh, buen Jesús, damos tu suelo en este baile de dolor. reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, llena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, salga por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, salga por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, salga por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús en el monte Tabor, en la transfiguración. Tú reinarás, reina, y ahora, en esta casa hay población. Ten compasión del que te implora, y acude a ti en la aflicción. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Denle a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, libres de tu alma, amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres debugas, y bendita eres sobre todo el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, le has redimido. Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él y la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. El alma de nuestro hermano Velardo Catarán Navarro, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbrenos del mal. Amén. Oh, soberano santuario, Madre del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del Cielo, con una muerte luchosa. Y danos pureza del alma, mujeres tan poderosas. Dios es alemaría, Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, salga por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Y su alma para que la salves. Dios es alemaría, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida de su vida y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de herva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito es el fruto de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por él y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Jesucristo, óyenos. Ten piedad de él. Jesucristo, escúchanos. Ten piedad de él. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de él. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de él. Dios Espíritu Santo, ten piedad de Él, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de Él, Santa María, ruega por Él, Santa Madre de Dios, ruega por Él, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por Él, Madre de Jesucristo, ruega por Él, Madre de la Iglesia, ruega por Él, Madre de la Divina Gracia, ruega por Él, Madre Purísima, ruega por Él, Madre Castísima, ruega por Él, Madre Sin Mancha, ruega por Él, Madre Virgen, ruega por Él, Madre Amable, ruega por Él, Madre Admirable, ruega por Él, Madre del Buen Consejo, ruega por Él, Madre del Creador, ruega por Él, Madre del Salvador, ruega por Él, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de la Gracia, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina de todos los Santos, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado, Reina de su Vida a los Cielos, Reina de su Vida a los Cielos, Reina del Mundo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina por Él, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Canten bien y bienes de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por él y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo tu hijo Oremos Oh Dios cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección Nos consiguió los premios de la vida eterna Te rogámonos con sedas que meditando estos misterios En el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María Imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dulce Madre No te alegres de tu vista de nosotros apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Y ya que nos protege santo como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Y pecado con su vida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Mírenos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermano les agradecemos de verdad que pasen este video Para que a través de la grabación Puedan también rezar el Rosario por el eterno descanso A nuestro hermano Abelardo De acuerdo Y quien pueda verdad Les agradecemos Mandar decir alguna misa Este me dirijo a las personas que le conocieron Este porque Igual personalmente somos del mismo pueblo verdad Este de Otoatepec, municipio de Tlachapa, Guerrero, México Pero a las personas que nos siguen en el canal Les agradezco alguna misa por nuestro paisano verdad Que ha muerto Como decimos Hoy por él, mañana por nosotros Bien, muchas gracias de verdad El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y Permanezca para siempre Amén Muchas gracias